Sigo confiando en el medio de las pruebas Sigo confiando aunque vengan las tormentas Sigo confiando, yo sigo confiando en ti Jesús Sigo alabando aunque ruja el mar bravo Sigo alabando aunque se levanten ríos Sigo alabando, yo sigo exaltando a mi Señor Me aferro a la fe de su palabra Él es mi repugio, mi pronto auxilio Yo todo lo puedo en Cristo Lo soñaré en el medio del camino Me aferro a la fe de su palabra Él es mi repugio, mi pronto auxilio Yo todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Pues soy más que vencedora Por medio de aquel que me amó Yo todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Yo todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Yo todo lo puedo con mi Dios Sí, Él me fortalece Él me fortalece Yo todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Alzaré mis ojos a los montes Y así consigo mi socorro Yo todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Yo soy más que vencedora Por medio de aquel que nos amó Yo todo lo puedo en Cristo Yo todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Me ayudará Me cuidará Me cuidará Me guardará Me restaurará Yo todo lo puedo en Cristo Que me fortalece En ti levantaré mi alma En ti yo sigo confiando Dios del cielo y de la tierra Que me fortalece Ilumina Ilumina, ilumina Ilumina mi camino Que me fortalece El que todo lo puede El que todo lo puede Que me fortalece Dios su vida por ti También por mi Que me fortalece 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 Que me fortalece